Muy buenos días, ya estamos de nuevo en una conversación por esta conversación que hacíamos que nacieron como preguntas y respuestas de los estudiantes del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que a propósito ya superando los 300 o 400 inscritos, pues ya se me hace difícil saber quién está y quién no está cuando entran a estas sesiones, pero son todos bienvenidos. O sea, hayan o no hayan estado en el Diplomado, son todos bienvenidos, así que pueden mirar aquí en la descripción del video el enlace y quien quiera participar de estas conversaciones en vivo, pues le abrimos la puerta y con todo gusto. Ya saben que la conversación es moderada igual, así que no vamos a tratar entre todos de mantener un buen ambiente de conversación y vamos a ver si eso lo podemos conseguir hoy porque ya me están anunciando que podemos tener algunas discrepancias más o menos fuertes. Lo cual está fantástico, está bien, porque así podemos conversar, podemos discutir, nunca pelear. Discutimos. Y qué tal la semana? Buen día. Está diciendo Pancho cómo está. Buen día. Buen día a todos. Néstor, Elena, qué tal. Oye, Pancho, deseas tú que, que tenía, había tenido estas conversaciones de acerca de qué plan estratégico, cómo, qué, 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 cuál era la duda de esa versión? La, la, la duda era, hay dos dudas y la una viene desde el punto de vista muy filosófico, desde el plan estratégico, cuando a la gente le menciona, ¿sabes qué? Vamos a generar un plan estratégico que dicen, chévere, eso lo hacemos todos los años, eso hacemos y definimos, redefinimos la misión, redefinimos los objetivos y lo vamos manejando. Pero, eh, me decía, pero cuál la diferencia en, en planteamiento que tiene, eh, TOC versus la planificación estratégica convencional, así fue como lo llamó. Y la otra duda es, eh, que es relacionada al tema, está vinculada a, a los puntos de, de diferencia reales, es decir, en la aplicación. Entonces, uno es muy estratégico, es decir, cuáles son los elementos diferenciales a nivel, a, a diez mil pies de altura y después ya en la aplicación. Porque mi lectura, y antes de que yo ponga parte de, de los, de los legionarios de, de TOC o los que están siguiendo esta tecnología, eh, ya, ya no me gustaba. Ya no, ya no, o sea, esto no me está llevando a ningún lado y todas las reuniones y se gastan importantes sumas de dinero en armar planes estratégicos y no ves un cambio, eh, importante dentro del funcionamiento de las organizaciones. Y lo que quieran son bonitos marcos en la pared de misión, visión, objetivos y que la gente después solo les dite el polvo. Bueno, esa fue mi lectura o mi posición antes de conocer el tema de TOC. Entonces, esa fue la, la discusión de, de ayer y por eso la traigo acá. Bueno, yo voy a, voy a tomarme a un, unos minutos, pueden ser cinco, no sé cuánto, espero que sean cinco o menos. Para, eh, formalmente decirte lo que yo le escuché y le entendí al doctor Golrat, del año 2005, cuando le escuché esta explicación por primera vez y después de, después de eso se lo escuché muchas otras veces. Pero fue en, en la conferencia anual del año 2005 en Barcelona de, eh, el, el TOC y CO, el TOCICO, que es la Theory of Constraints International Certification Organization. Es decir, es el nombre de esa, una organización que había sido formada el año 2003 o 2004, por ahí, para la certificación en teoría de restricciones, como, para ir formalizando, pues, el conocimiento y formalizando también las certificaciones en el conocimiento a nivel teórico, a nivel practitioner. Y en esa, en esa conferencia, eh, habló el doctor Golrat Eli, ¿no? De lo que eran estrategias y lo que eran tácticas. Entonces, estaba reintroduciendo, o estaba introduciendo, en realidad, para el uso general, una herramienta que, eh, la había, eh, usado y construido, en sus años de universidad, hace muchos años atrás, que llamó, llamó el árbol de estrategias y tácticas. Yo tengo el documento original de cómo se construyen los árboles de estrategias y tácticas, escrito por el doctor Golrat, eh, otro que se llamaba, se me olvidó el nombre ahora, estaba metido también Rami en ese documento, y, bueno, y este otro, que era un profesor de la Universidad de Barcelona. Y uno lee eso, y uno lee eso, y es largo, y no entiende mucho. Es como todo, ¿no? Entonces, después, se fue decantando, destilando el conocimiento, entonces, al final, la aplicación que nos dio en el año 2005 fue, después de leer muchos libros acerca de estrategias y tácticas, estrategias, ahí empieza uno inmediatamente a relacionar con el mundo militar, que de ahí partieron estas terminologías, y después se usaron en los negocios, y por eso también gerente general, es un nombre que viene también del general en las batallas, y general en los ejércitos, que es el que comanda a las tropas. Bueno, entonces, miren, las definiciones de estrategias y tácticas son muchas, variadas, y que no necesariamente significan todo lo mismo, lo cual solamente me viene a decir que no hay un acuerdo general, un consenso general respecto a lo que es estrategia y lo que es táctica. Muchas veces hay personas que confunden estrategia con táctica, y eso me lleva a otra, a repetir lo que ya conté en una de estas conversaciones hace uno o dos jueves atrás, leyendo el libro que nos recomendó Andrés Martínez, Think Like a Rocket Scientist, donde él dice, mucha gente confunde lo que es estrategia y lo que es táctica, y si uno mira a su alrededor, o mira en sus países, la mayoría de las leyes y de las políticas, también tienen esta confusión, se confunden los políticos, lo que es estrategia y lo que es táctica. Yo creo que la gran mayoría, salvo algunas excepciones, pero la mayoría están todos de acuerdo en la estrategia, según lo entendemos nosotros. Y ya voy a decir cuál es la definición del doctor Gómez, donde se producen todos los desacuerdos es en las tácticas, pero lo que pasa es que mucha gente se concentra en la discusión de la táctica y muchas veces ni siquiera se menciona cuál es la estrategia. Entonces, la estrategia, según el doctor Gómez dijo, bueno, esto lo vamos a definir, igual que hizo Einstein cuando empezó a formular toda su teoría de la relatividad, necesitaba definir el tiempo, porque si uno mira las definiciones de tiempo, dice, ninguna me satisface, hay mucho desacuerdo. Pues yo voy a definir, yo voy a hacer mi definición y el que quiera entender la teoría de la relatividad tiene que entender tiempo como yo lo estoy definiendo aquí. Y la definición de tiempo de Einstein, ¿la conocen? Eso era hasta uno, sí. Entonces, la definición de tiempo es aquello que se mide con un reloj. Esa es la definición de tiempo para Einstein. Cuando uno la define así, entonces ya puede perfectamente bien entender todo el desarrollo de la teoría de la relatividad y puede entender por qué un segundo es distinto para distintos observadores y que tienen velocidades relativas distintas. Para cada uno en particular, lo que mide es su reloj. Pero los dos relojes no se mueven sincronamente si es que las velocidades relativas de los relojes son distintas. Entonces ahí tiene uno una definición de tiempo y con eso puede ir entendiendo. Entonces, definición de estrategia es la respuesta a la pregunta para qué. Definición de táctica es la respuesta a la pregunta ¿Cómo? Esas fueron las definiciones del doctor. Entonces, cada vez que uno dice estrategia es un objetivo. ¿Para qué voy a hacer algo? Esa es la estrategia. No es que estrategia es de largo plazo y alto nivel y táctica de más bajo nivel y más corto plazo. Porque muchas veces esa es la confusión en las definiciones más acá. O sea, la confusión típica es estar confundiendo las acciones con el objetivo. O sea, que uno se pone a discutir acerca de las acciones dos personas que tienen el mismo objetivo, quieren perseguir el mismo objetivo, pero que ni siquiera ponen explícito cuál es el objetivo en la discusión. Y entonces discuten acerca de cuáles son las acciones, cuáles son las tácticas para alcanzarlo. Y se enfracan en la discusión de que mi táctica es mucho mejor. Como si se fuera el objetivo. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es, yo quiero lograr, por ejemplo, mejores pensiones para todo el mundo en el corto y en el largo plazo continuamente en el país. Ese es el objetivo. Ahora, ¿cuál es la táctica? Entonces hay muchas tácticas. Tácticas distintas. Depende de creencias que uno tiene, supuestos que uno hace. Se le ocurre una táctica u otra. Bueno, no voy a entrar en la política porque ahí destruimos inmediatamente la discusión. Se acaba. Este es acerca de estrategia y táctica. En teoría de restricciones, entonces, tenemos lo que llamamos el árbol de estrategia y táctica. Y el árbol de estrategia y táctica para cualquier empresa parte con un elemento, o sea, los elementos son, se llaman cajas. Algunas personas le han dicho entidades. Eso suena como casi paranormal. Una entidad que aparece, no sé. Yo le decía así, muchas veces que no es así. La caja número uno, o el paso número uno, después vienen pasos hacia abajo, paso a nivel dos, paso a nivel tres, paso a nivel cuatro. Los niveles en el árbol de estrategia y táctica van detallando, van dando detalles. Hay estrategias de largo plazo y estrategias de corto plazo. Hay táctica de largo plazo y táctica de corto plazo. Hay estrategias de mucho detalle y estrategias de poco detalle. O sea, no es que estrategias de largo plazo y poco detalle, muy general, y táctica es mucho más concreto y de corto plazo. O sea, no es la diferencia. La diferencia es qué es lo que estamos contestando. ¿Estamos contestando la manera de alcanzar un objetivo o estamos contestando cuál es el objetivo? Esa es la... Esa es la definición fundamental. Todas las empresas que yo conozco deberían de tener, creo yo, exactamente la misma estrategia y la misma táctica de largo plazo. O sea, perdón, sí, de nivel uno. Y después en el nivel dos para abajo empezamos a diferenciar a la empresa. Y la definición de la estrategia número uno de cualquier empresa, la definió el doctor Goldratt, como alcanzar... La estrategia para esta empresa es alcanzar el estado que él llamó Ever Flourishing o Siempre Próspera, que consiste en estar generando constantemente y continuamente mayor valor para todos sus stakeholders o todas las partes interesadas que son los empleados, los clientes de entorno externo y accionistas. En ese orden. Y esa es la estrategia. ¿Cuál es la táctica genérica? La táctica genérica es... Ya está encima en la memoria es como el catecismo. Construir una ventaja competitiva decisiva y las capacidades para capitalizar en ella el mercado lo suficientemente grande sin agotar los recursos de la compañía y sin correr riesgos reales. Son cinco elementos. Y de ahí para abajo entonces es una sola estrategia y una sola táctica permanente para siempre. Entonces de ahí para abajo nivel 2 vamos contestando cómo se construyen ventajas competitivas decisivas. Entonces la 2.1 para ponerle alguna nomenclatura para alguna empresa es construir la ventaja de confiabilidad. Para esa misma empresa si es apropiado 2.2 es capitalizar sobre respuesta rápida donde hay una porción del mercado que está dispuesto a pagar un premio porque uno entrega más rápido pero un premio más fuerte o sea el doble o el triple o cuatro veces el precio. No estamos hablando de 10% o menos. 2.3 puede ser innovación. 2.4 puede ser ¿Quién sabe? No tengo idea. Lo que pasa es que es tan potente la 2.1 de confiabilidad que hasta ahora todas las empresas que ya he atendido y ya llevamos 16 yo llevo 16 años en esta cosa con esa le ha bastado a pesar de que yo le he tratado de empujar por la garganta la 2.2 de respuesta rápida no algunas lo han hecho algunas lo han hecho bueno y así es como entendemos estrategia entonces Foda las cinco fuerzas de porte el balance core todas esas son técnicas que se han usado para identificar cuáles son oportunidades cuáles son amenazas cuáles son las debilidades cuáles son las fortalezas que en el balance core las dimensiones la económica los clientes el entorno interno la financiera que tiene que haber un equilibrio todas todas estas palabras que suenan muy moderadas muy muy equilibradas pero finalmente el árbol de estrategia y táctica es una herramienta de enfoque en primer lugar es una sola cosa y de ahí para abajo puedes tener 27 cosas pero que son 27 aspectos de la misma cosa la ventaja competitiva decisiva que estoy hoy día impulsando ¿Cómo puede guiar a la estrategia o sea el plan estratégico un análisis como tormenta de idea pensemos además hacen todos los años una redefinición de emisión y división por favor eso es lo menos sostenible y menos permanente que conozco así que hay alguna oportunidad de usar alguna de esas herramientas en nuestro proceso de planificación estratégica con el árbol de estrategia y táctica sin duda lo hemos hecho no necesariamente haciendo un cuadro de fortaleza oportunidad debilidad y amenaza algunas personas yo he visto que dicen que concentres solo en las debilidades el resto de en la debilidad y en la amenaza esas son las que importan las otras son autocomplacencia yo he escuchado esas cosas no necesariamente puedo estar de acuerdo más bien todas las reflexiones desde el punto de vista de teoría de restricciones que el doctor Goldratt definió con una sola palabra toda la teoría de restricciones con la palabra foco entonces el plan estratégico de una empresa y cualquier definición estratégica que vaya a ser tiene que estar orientada a un enfoque a concentrar una lupa concentrar toda la energía en un solo punto en un rayo láser eso es el tema con la estratégica táctica desde el punto de vista de restricciones y todo lo que yo le escuché al doctor Gorro así que me acuerdo ahora de el por decir por favor Néstor dijo que tenía discrepancias así que por favor hay algunas es un tema sin duda que puede abordarse desde muchos puntos de vista y depende de dónde está el profesional situado tanto en su carrera como en el momento en el que tiene que empezar a lidiar con todas las tareas estratégicas que forman parte de ser o bien un consultor o bien de ser un profesional dentro de la empresa no típicamente un gerente no puede ser un mando medio no no es un jefe no tiene que ser un gerente dentro de del me voy a tener que ir a otros contextos para poder dar mejores ejemplos y también espero que no sea mucho tiempo yo empiezo por el tema histórico de cómo se han ido formando todas estas estructuras que permiten al personal que va a terminar trabajando en empresas recibir un cierto conocimiento no estamos hablando del establecimiento de escuelas del establecimiento posterior de niveles técnicos y finalmente niveles de administración que van formando profesionales para distintos tipos de recursos que las empresas van a necesitar mano de obra obreros jefes capataces y finalmente los que dirigen ya no solamente mandan sino dirigen dirección es clave para mí el término y aquí es donde es necesario hacer énfasis sobre un obstáculo que yo he tenido permanentemente en mi comunicación con las empresas con las que he trabajado que es el de semántica lo habíamos discutido en otras sesiones en el de definir con absoluta claridad a lo que nos referimos por lo menos para el ámbito en el que vamos a desarrollar nuestra práctica esto tiene que ver con dentro de la consultoría si somos consultores externos puede variar el concepto la definición de conceptos en distintos clientes pero tenemos que buscar establecer de inicio cuando hablemos de esto tal cual hizo él y lo han hecho prácticamente todos los teóricos definir de entrada a esto me refiero yo ustedes pueden llamarle lo que quieran pero cuando yo diga esto me voy a estar refiriendo a eso podemos continuar con la discusión semántica o empezar a trabajar sobre este glosario de términos que va enmarcar todas mis participaciones dentro del engagement dentro del trabajo que estamos haciendo en conjunto para mí la definición que le dio él dentro de teoría de las restricciones fue fantástico porque me ayudó a comprender ciertas cosas dentro de todas las herramientas que habían desarrollado pero yo venía de haber trabajado con la estrategia tradicional si se quiere desarrollada por Norton y Kaplan en su marco teórico para implementar el balance scorecard y siempre quedaba el hueco de qué es estrategia qué es táctica por niveles lo explicaban en sus presentaciones en sus libros lo iban explicando tal cual había detectado él y que había el problema cuando es estrategia cuando es táctica se maneja por niveles etc lo que tú ya dijiste una vez introducida la explicación de él y para mí había una disonancia cognitiva no era si si es como dice él cómo adapto los marcos metodológicos de Kaplan y todo lo que habían construido alrededor de esto cómo integro a eso los otros gurúes de la administración como Tom Peters como los que hablaban de la ventaja competitiva alrededor de su escuela cómo hablamos de la parte de la cadena de valor de Porter y cómo ingresa esto dentro de la teoría y cómo sé en qué enfocar ¿no? Entonces están las revistas de negocios están ahora blogs posts videos todo el contenido que se está generando hablando sobre todos los aspectos que uno se puede imaginar de una empresa ¿no? primero funcionales y luego jerárquicos ¿no? O sea está la parte de operación pero puede ser operación al nivel del obrero mismo del técnico o del gerente de operación si parecen dos mundos no solamente radicalmente opuestos sino con un nivel de de complejidad inmenso y siempre me me taladraba el mensaje de él simplicidad inherente decía ¿cómo hago para hallarla? y con esta disonancia cognitiva en la que necesitaba mapear qué es estrategia y cómo se hace y cuándo se hace y en qué momento lo vamos a trabajar deben ser unas cuantas semanas que he logrado yo tengo mi santo cáliz también en mi búsqueda que es la unificación de esta parte de la teoría parecido a lo que le sucedió a los desarrolladores que finalmente después de muchísimas décadas lograron el lenguaje modelado unificado el uml en el que ya podían hablar de algo estándar y después para para el tema de gestión ha sido la anotación de los procesos de negocio el btmn y he estado en la búsqueda de unificar los conceptos del lado operativo y del lado estratégico para que ambos tengan una cierta un cierto sentido para quienes en el día a día no tienen tiempo para estar haciendo toda esta parte filosófica entonces he llegado a una respuesta y aquí es donde obviamente quiero ver la disonancia primero que el ritmo las cadencias estratégicas casi siempre se olvidan de la capacidad limitada de la que gozan los gerentes los gerentes están en una gran cantidad de tiempo distraídos por detalles operativos que les vienen es a mansalva es fuego a mansalva viene de afuera viene de adentro viene de arriba viene de abajo entonces están todo el día recibiendo un montón de información y la clave de recibir toda esta información tiene un solo objetivo que también fue definido en la parte de teoría de restricciones y pocos le han dado tanta importancia como él que es decisiones más adelante Alan Barnard ha desarrollado todo su énfasis de desarrollo profesional alrededor de la toma de decisiones y la dificultad de tomar decisiones en un entorno complejo la estrategia desde el punto de vista de los marcos iniciados por el balance corker y previamente por otros la estrategia tiende a olvidarse en el día a día ¿no? y se reserva para estos momentos quienes tienen una madurez mayor en el trabajo gerencial ya saben que hay unas cadencias trimestrales unas cadencias anuales para hablar de estrategia ¿no? pero en el día a día cada hora cada minuto no se habla de estrategia se habla de operación ¿ya? entonces es el primer factor que que yo buscaba unificar ¿cómo hablo de operación sin olvidarme de estrategia y cómo hablo de estrategia sin olvidarme de operación? entonces he logrado entrar en una definición genérica que era lo que buscaba hacer que es estrategia estoy hablando desde el punto de vista cuando estás haciendo gestión estratégica no estoy hablando desde teoría de la restricción el gerente que es el responsable último de hacer la la formulación de la estrategia la elaboración de la planificación la ejecución de la estrategia y luego la evaluación en realidad está hablando de un proceso originalmente ideado por y definido por Deming ¿no? Deming habla del PDCA ¿no? pero lo hace enfrentando procesos productivos ¿no? su teoría es de algo netamente operativo habla del ruido habla de la desviación cómo no debes optimizar en medio del ruido tienes que buscar la señal y como en esos entornos lo ideal es siempre estar buscando información y tomar decisiones alrededor de la información pero continuamente ¿no? en un ciclo muy muy intenso entonces de la parte semántica pasé a la parte de los frameworks ¿no? y de las metodologías que hayan sido diseñadas en ese en ese camino tuve que empezar a hacer una investigación muy profunda leer diría yo a momentos hasta demasiado entonces aparecen también las herramientas ¿no? y cómo la estrategia va confundiendo el uso de la herramienta con la práctica estratégica ¿no? la práctica estratégica se hace dentro de una cadencia que no debe abandonar la operación actualmente siempre la abandona o sea tenemos el retiro gerencial para hablar sobre la estrategia traigamos todos los números que podamos los vamos a votar ahí en presentaciones innumerables y en la sesión estratégica vamos a empezar a tratar de crear algo y como tú decías a veces hasta revisamos completamente nuestra misión y cambiamos nuestros objetivos entonces vuelve a aparecer lo semántico ¿qué es objetivo? ¿qué es meta? ¿cuáles son los indicadores? ¿qué es una métrica? ¿cuáles son los planes? ¿cuáles son las tácticas? si no están predefinidos llegas a la sesión estratégica y todo el mundo habla de estrategia todo el mundo habla de metas todo el mundo pero nadie ha definido esto exactamente es meta esto exactamente es objetivo y los utilizan de una manera intercambiable cuando lees los blogs en unos dice objetivo en otros dice meta no son lo mismo ¿no? y esto permea a todos los gerentes y mientras más empíricos sean los gerentes porque muchos terminan con este cargo simplemente por haber permanecido más años cerca del jefe o más años cerca a la máquina productora terminan siendo el gerente de esa unidad entonces ellos mismos no tienen en su cabeza una definición certera de lo que es entonces agreguémosle entonces a esa falta de coincidencia sobre la definición agreguémosle el sombrero estratégico ahora ya no te vas a ocupar solamente de esos números y esas discusiones de productividad si entra hoy día a las 8 de la mañana o mejor a las 9 o a las 10 o si cambiamos de ingredientes o si cambiamos la formulación ahora encima tienes que hacer esta entonces dice no, no, no la estrategia no la voy a hacer porque no me da el tiempo tengo que operar tengo que dirigir a mi gente entonces no ejecutan la estrategia y el 80% de las estrategias fracasa y del 20% restante alrededor del 1% realmente llega a ejecutarse como estaba originalmente planificada en esa separación que es ahí donde entra la parte antagónica mía está el papel de la teoría de las restricciones para aunar lo operativo a lo estratégico si bien lo estratégico casi siempre se considera un muy alto nivel y por eso le cae el sombrero a los gerentes la estrategia la hacen en el día a día prácticamente siempre los niveles más bajos la implementación de la estrategia es dada por los subordinados y tal cual como en el ámbito militar que básicamente de ahí ya has dado en el clavo de ahí es de donde viene todo esto la estrategia es una estrategia militar generada por los altos mandos por los generales que conducen el proceso pero no están en el campo de batalla raros están en el campo de batalla hoy aún más con el conflicto de Ucrania se nota que pocos generales estaban en el campo de batalla y se manda carna de cañón y es la tropa la tropa es la que implementa la estrategia y si hay una falla en la implementación el general está a demasiado tiempo de poderla evaluar entonces el lugar donde se complementa es básicamente en lograr transferir el que quién cómo cuándo y dónde del plan a quienes lo van a ejecutar sin olvidarse del por qué y el para qué y ahí es donde está la genialidad del árbol de estrategia que los supuestos que forman parte de la definición de cada una de las entidades o de los pares estratégico-tácticos está en el árbol forma parte del árbol no hay árbol estratégico que no contenga los supuestos del para qué perdón del por qué en todos hay un por qué el supuesto de por qué es suficiente el supuesto de por qué esto va a lograr el objetivo y el supuesto de por qué hemos nacido en este paso por qué lo hemos traído esto me lleva a mandar un mensaje que voy a hacer un pequeño piloto con algunos de los clientes que tenemos mandar un mensaje que lo pruebo aquí abiertamente en el día a día si tú no has maximizado la posibilidad de que tu operación sea competitiva es decir si estás en el bad multitasking no te enfoques en un cambio estratégico organizacional enfócate en un cambio estratégico operativo enfócate en los cambios que necesitas hacer operativamente sin consumir nuevos recursos tiempo y dinero básicamente hasta haber logrado esa diferencia competitiva la DCE hasta haberla logrado de manera consistente cuando esto haya ocurrido recién empieza a pensar en tus cambios estratégicos organizacionales desde el punto de vista de vamos a cambiar el rumbo vamos a penetrar nuevos mercados vamos a ir a otro lado geográficamente vamos a generar nuevos productos vamos a comprar nuevas empresas vamos a comprar clientes vía la adquisición fusión etcétera que ya son temas a eso me refiero con organizacionales de ese alto nivel este mensaje nunca lo he conversado con más gente que ustedes ahora que lo estoy trayendo al frente lo estoy estrenando porque ha sido fruto de preguntarme cómo se hace entonces creo que estoy respondiendo indirectamente la pregunta exacta de Francisco ¿no? ¿cuál es la diferencia? no hay diferencia son herramientas que se hacen en distintos momentos para distintos objetivos para cumplir la misma meta que es en el caso del árbol de estrategias y prácticas la empresa la compañía próspera estás en mudo Matías ahora sí entiendo porque había puesto no tengo costumbre de ponerme en mute me llamó la atención lo que dijiste hace un rato Néstor ¿por qué tiene esta necesidad de ahora cómo adapto el balance scorecard cómo adapto las fuerzas las cinco fuerzas deporte ¿por qué hay que adaptarla a algo? ¿por qué hay que usarla? yo creo que las cinco fuerzas deporte son un modelo que tiene un error conceptual en la base y termina en tratando de construir una ventaja sobre la base de levantarle barreras a los competidores más que sobre la base de hacer algo mucho mejor para el mercado o sea competir porque uno es mejor y cuando uno piensa en las cinco fuerzas deporte las estrategias que terminan construyéndose son cómo hacemos para levantarle barreras a nuestros competidores para que incluso si nosotros no lo hacemos también esto es implícito digamos no lo dicen explícitamente así incluso si nosotros no lo hacemos también igual los clientes estén obligados a comprarnos a nosotros eso es más o menos lo que está detrás de eso ¿por qué esa necesidad de adaptarlo? yo creo que uno puede elegir yo creo que ya saben cuál es mi preferencia usar un árbol de estrategia táctica que directamente trabajar no muchos días son tres días en el año definir bien cuál va a ser el árbol de estrategia táctica para la empresa y uno llega hasta los aspectos operativos que lo que tienen que hacer el lunes las personas en venta en marketing en las operaciones en finanzas en todos lados saben perfectamente bien cuáles son las directrices pero incluso esas que están ahí en el árbol a nivel 5 después de todos estos años la experiencia lleva a que un nivel 6 no vale la pena escribirlo en el árbol incluso si uno escribe algunas cosas de nivel 6 uno dice el nivel 6 queda por fuera del árbol y eso es para el día a día para las decisiones que tienen que tomar los equipos pero hasta el nivel 5 uno llega con cosas muy concretas por ejemplo en producción si la estrategia de nivel 2 es vamos a construir una ventaja competitiva decisiva basada en una confiabilidad excelente en un mundo donde la mayoría de los proveedores están atrasándose con frecuencia y frecuencia puede ser 10% de atraso 15% de atraso eso es alta frecuencia de atraso entonces en el nivel 5 vamos a encontrar cosas como se establece el mecanismo para decidir cada día qué órdenes no se van a empezar a trabajar y por supuesto qué órdenes se van a empezar a trabajar entonces esa es una instrucción de muy bajo nivel es muy es muy concreta pero incluso esa tiene que llevarse ya ahora aterrizada y esto cómo lo vamos a hacer entonces muchas veces yo me doy cuenta de que las tácticas de un nivel más alto se abren en varias estrategias de niveles más bajos que a su vez tienen sus tácticas pero ahora es todo súper concreto es todo mucho más simple eso no significa que sea mucho más fácil es mucho más simple uno sabe qué es lo que tiene que hacer es como cuando Taylor Woods te dice no pues si tú lo que tienes que hacer es esto mira yo te voy a mostrar tienes que tomar aquí el parro ahí está la bolita y hace el movimiento y dice y fíjate además te da explicaciones tu rodilla no se mueve aquí el codo se mantenga firme y y no le metas fuerza con con la muñeca qué fácil no 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 es fácil es muy simple pero ya te dije todo lo que tienes que hacer ahora solo te faltan como 20.000 horas de práctica para lograr el movimiento para hacerlo como lo hago yo por eso decía yo o sea donde claro la disonancia cognitiva está pero cuál es la conclusión la conclusión es que ahora tenemos que ver cómo adaptamos la otra herramienta no que mi propuesta es en algún momento el consultor o los gerentes de la empresa van a tener que definir qué usar y cuándo usarlo porque ya está definido cómo usar por ejemplo toda la parte estratégica del palas corcas de la planificación estratégica alineamiento organizacional porque hay momentos en los que el enfoque no es en ya maximizar la operación es las ambiciones que hay para los mismos tres grupos hay uno que prima por los demás no prima en el sentido de influencia de poder no que es muy muy rápido que es obviamente el de los accionistas y los dueños de la empresa que se le ocurre una idea dentro de los 365 días de la empresa ve algo muy interesante asiste a una conferencia va a uno de los de estos eventos de la industria y presentan una idea fantástica y dice eso vamos a hacer ¿no? entonces empieza a distraer a la organización el esfuerzo de hacer dentro de un ciclo estratégico acorralar y limitar el input de estas ideas que significan la utilización de recursos de la empresa requiere una disciplina que esté en la cultura de la empresa la cultura parte de los accionistas mismos si yo cada tres meses vengo con el nuevo la nueva monedita brillante y te digo esto vamos a hacer estoy distrayendo la operación diaria de la empresa porque el único que la va a ejecutar es él a menos que venga con mi maleta con los millones de pesos de dólares de lo que sea venga con esto y diga a ver vamos a contratar a una persona que se va a encargar de esto y aquí vamos a hacer una nueva empresa oh aquí está mi maleta con millones de dólares y vamos a fusionarnos esta empresa pero son cosas que están en las menos maduras están en ciclos metidos dentro el fin de semana me fui a esto el lunes convoco a todos los gerentes y les digo esto vamos a hacer y adiós a la concentración en la en la en la diferencia en el deseo igual la conclusión entonces mi conclusión es que el árbol de estrategia y práctica debe considerar dentro de su práctica el al responsable de implementación jerárquico ¿no? el último responsable termina siendo obviamente el gerente general pero quien lleva adelante esto que va a ser el me gustó una presentación que hay sobre el árbol estratégico con los roles ¿no? con las funciones de la empresa tienes al gerente de marketing que es dueño de esto y va mapeando un árbol de estrategia y táctica a los niveles ¿no? esto van a ser los gerentes por debajo de esto esto van a ser los jefes por debajo de eso esto ya es una trompa entonces pasarle al responsable que la implementación del árbol de estrategia y táctica es la operación pero debe reservar su tiempo para aquello que satisface a los accionistas y tiene que tener la suficiente capacidad para decirle mira si nos metemos en esto fíjate cómo impacta en el árbol de estrategia y táctica cómo hace que lo que habíamos planeado planificado en el árbol de estrategia y táctica se va a ver perjudicado retrasado cómo el uso de los recursos no hay capacidad protectiva aquí a nivel gerencial no tenemos entonces yo que tengo que implementar esto que hemos decidido que nos va a dar mayor capacidad de producción nos va a permitir atacar mejor el mercado nos va a permitir cumplir nuestras promesas fíjate que simplemente por el hecho de que tú quieres hacer este nuevo vehículo brillante no puedo hacerlo entonces no me puedes pedir tanto la construcción de la nueva empresa que son las nuevas capacidades como la maximización de las existentes no me lo puedes pedir a menos que me des capacidad protectiva necesito un gerente adjunto un subgerente un equipo implementador para eso no probablemente no de ahí para abajo también tienes que tener estoy hablando del equipo que implementa la construcción no la pregunta que uno tiene que contestar es esto cómo encaja en nuestro plan estratégico esto del árbol de estrategia y táctica no esto de la iniciativa llega una nueva iniciativa cómo encaja eso en nuestro plan estratégico ese que ya estuvimos de acuerdo por eso está tan es el número uno y esa es una pregunta entonces como esa pregunta hay que contestarla cuando llega uno los accionistas uno los directores de esos que tienen poder con una nueva idea entonces mi sugerencia es que el árbol de estrategia y táctica primero se haya adoptado por todas las personas que pueden tomar decisiones en esa empresa como la herramienta de consenso es una herramienta de comunicación coordinación y coordinación ese era el nombre que teníamos en ingeniería de control de proyectos perdón comunicación sincronización y enfoque eso comunicación sincronización y enfoque eso es eso es el árbol de estrategia entonces pues todas las personas que puedan venir con una iniciativa tienen que haber estado en la sesión de árbol de estrategia táctica de planificación estratégica lo interesante es que la sesión a la que te refieres viene normalmente de un zona interno o de un consultor externo y se hace en una sesión que no es estratégica se hace en una sesión de consultoría normalmente convocada por un problema operativo no convocada por un problema estratégico de acuerdo a la definición antigua de estrategia entonces estás en una y puede ser que coincidas con el ciclo estratégico pero normalmente no ocurre puede ser un problema operativo puede ser un problema financiero puede ser un problema interno de mucho conflicto cualquiera de esas cosas son cuando me refiero a operativo cuando me refiero a operativo semánticamente a qué me refiero yo a la operación normal de la empresa puede estar en cualquiera de las funciones pero es cuando está funcionando no cuando estamos construyendo sino cuando estamos operando ya lo pusimos en marcha ya hubo puesta en marcha así es como opera esta empresa estas son las reglas ahí siempre me ayuda traer a colación otros tres términos que utilizo para hablar de organización cuando voy a implementar la parte estratégica tradicional si no considero mis capacidades de talento mis capacidades de estandarización existentes y mis capacidades de herramientas de utilización de herramientas que apalancan y me dan mayor velocidad no tengo el parámetro como cuando utilizamos la herramienta del CRT si no tengo esa realidad actual de talento de estándares y de herramientas es difícil que pueda postular cuál es el camino para llegar a las nuevas capacidades de talento de estándares y de herramientas que necesito para que la estrategia sea implementada para que el plan sea exitoso entonces dentro de las capacidades de talento vas a tener las que has mencionado en talento voy a tener que ver si no hay un conflicto cultural un conflicto de personal un conflicto de nivel humano pero también voy a tener que identificar si las prácticas y esto en la teoría de las restricciones está muy claro las limitaciones de estándares abarcan políticas procedimientos procesos procedimientos instructivos y finalmente en las herramientas que estamos utilizando para hacerlo lo hacemos a papel y lápiz utilizamos un excel utilizamos una herramienta utilizamos una aplicación utilizamos la nube que estamos utilizando para hacer esto más rápido mejor y más barato entonces la consideración del árbol de estrategias y tácticas se hace en un momento en que están seteados no sé si la palabra correcta es utilizar ese anglicismo pero están seteados el talento el estándar y las herramientas como algo inamovible entonces al ir implementando como quienes implementan no tienen el empoderamiento normalmente en la organización tradicional se hayan atados de manos o sea hay que establecer esta herramienta bueno entonces si haces una práctica como las prácticas japonesas de taichi o no en que empoderas al más bajo nivel para parar la fábrica estás hablando de una cultura completamente distinta y las culturas nuestras no hacen eso o sea tú no le transfieres semejante poder por rasgos culturales nuestros no se lo transfieres no pueden parar la fábrica que no ose venir a decirle al gerente con su MBA en producción que hay que parar ese lugar y que las decisiones estaban mal tomadas que nadie ose decir no hay que comprar esa máquina porque no nos va a aportar los niveles más bajos entonces si si la entrada no está en el ciclo estratégico de esta parte del árbol de estrategia y táctica siempre van a ir por dos carriles distintos y esa es la práctica eso es lo real tú ves que los gerentes que seguramente está asesorando no sé Francisco van a ver esa dicotomía que está tratando de pasarle eso pero están en dos en dos cadencias distintas la cadencia de resolver el día a día y la cadencia esa de implementemos el plan estratégico en principio no debería existir esa dicotomía no debería existir debería estar diseñado de tal manera de que se tiene el tiempo o las capacidades suficientes para resolver la operatividad de la empresa y que no pierdas de vista el rumbo de la empresa porque si no estás navegando más veloz a un lugar donde no se diseñó y que de lo que mencionaste Néstor que es la mayor parte de las estrategias no se aplican porque operativamente no se resolvieron aquellos problemas o conflictos que tenían que haberse resuelto al momento de pensar de cuáles eran los principios entonces llegamos al mismo concepto del inicio de la reunión es decir la metodología de plan estratégico no llega al puerto donde debe llegar o las estrategias llegan muy pocas y con los resultados algunos exitosos pero en un gran número no entonces hay una parte inicial si la parte de exclusión de misión y visión que se lo hace a un inicio y se lo va revisando muchas como te digo lo hacen una revisión anual a ver si realmente lo que dijimos que íbamos a hacer somos o realmente lo pensamos mal a algo mucho más práctico simple que llega a ser el árbol de estrategia y táctica sin que sea fácil o sea la conclusión llega a ser esa de que es la aplicación del plan estratégico o el árbol de estrategia y táctica hablando más concretamente es mucho más robusta en su conceptualización y en su concepción que te permite llegar a resultados incluso en menor tiempo porque la otra es el espectro de tiempo cuando un tema de estrategia planifico estrategias para tres años y en tres años no llegué a ningún lado es un horizonte demasiado demasiado largo el tiempo que establezco en el plan en la estrategia como para llegar allá eso sería más o menos tratar de concluir los problemas de fondo que tiene el plan estratégico convencional que fue el nombre que lo pusieron el árbol de estrategia y táctica sigue siendo un plan estratégico nos queda un minuto sí es correcto correcto nos queda un minutito este es un tema que da para otra como llevamos tarea pero Elena ah bueno yo iba a comentar algo pero lo podemos dejar para la otra porque es más de la parte ya de de operación porque yo estuve en esa parte de hacer de estar en ese plan estratégico de estar en la operación de estar en la acción de estar en el enfoque entonces parte de lo que decía ahorita Néstor me hace mucho clic y lo puedo resumir así rápido que muchas veces las empresas ese plan estratégico nada más lo basamos en el qué voy a hacer pero olvidamos y dejamos a un lado el para qué y el cómo y ese es el que se vive en la operación todos y cada uno de los días que se nos da olvidando el qué y lo vamos tocando ahí cada mes cada revisión de resultados pero cuando nos enfocamos en los tres o lo resumimos así cuando nos enfocamos realmente y a eso va la parte del árbol de estrategias y tácticas yo creo que ahí es donde realmente nos enriquecemos para poder aplicar ese plan y yo le llamaría plan y acción estratégico que va a llevar al para qué y el cómo y con el enfoque de la operación el próximo jueves lo que vamos a hacer es mostrar un árbol de estrategia y tácticas concreto y ver qué es lo que nosotros le proponemos a las empresas que hagan o sea nosotros me refiero a Goldrack me parece que es me parece que es la forma como podemos ya seguir aterrizando esto esto ha sido un poquito teórico y abstracto Néstor ha usado términos como CRT que es Karen Reality Tree para apagar hay que ponerle nombre a la jerga o DCE que es Decisive Competitive Edge o sea todas estas terminologías que uno da por sentado pero es que son parte del idioma y que uno va usando pero el próximo jueves lo que podemos hacer es abrir un árbol de estrategia y táctica como si fuéramos una empresa pero como para demostrar como es un ejercicio muchísimo más concreto y simple que esas reuniones también en un hotel también se come rico también hay recesos para o sea se ponen en modo avión los teléfonos y recesos para ver todos los corridos las llamadas por teléfono todas esas cosas las hacemos o sea ojalá todo el mundo pusiera apagado en modo avión eso está más difícil pero y lo demostramos en la práctica con un ejemplo concreto aquí se refiere este proceso de planificación estratégica de teoría de restricción bueno listo yo me yo me preparo ya estoy bueno super gracias nos vemos entonces la próxima semana y voy con tarea excelente semana abrazo gracias gracias chao chao